... Muy buenas tardes, hoy es noche buena, tarde buena que decía ayer nuestro compañero Rodrigo García. Estamos felices de un año más estar con todos ustedes, Castilla y León, y desearles lo mejor esta noche, mañana Navidad... En fin, queridos míos, Rodrigo, Sara, Juan Carlos, Esther, Miguel... Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estoy con los peños de punta, ¿eh? Es que semejantes preciosidades tan guapos y guapas como estáis, vamos. Esto es un lujo, estáis guapísimos y guapísimos. Es un lujo, es míster Castilla y León y mí es Castilla y León, esto prácticamente, ¿eh? Bueno, vamos a intentar que transcurra de la mejor manera, como mejor hemos preparado todo el equipo de Vamos a Ver esta tarde... ...para que disfruten lo que muchos de ustedes hacen la receta de esta noche. Vamos a ver, Miguel, vamos a hacer repaso, memoria, recuerdo, nostalgia. Claro, y es que las Navidades forman parte de la historia de la tele, por supuesto. El primer vídeo que os traigo es de una mujer que aparece mucho en televisión, pero normalmente más por su vida privada que por su arte, su cante. Isabel Pantoja. Maribel. Claro. Lo que pasa aquí, Maribel. Pero esto no se podía decir, no, no había que nombrarla. Yo creo que no era ella, ¿no? Yo digo, a ver si nos va a ir mal, bueno, esto ya como está acabando... No, 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 no pasa nada. También, además, es que hay unos cuantos nombres que... Claro, además este vídeo aúna las dos facetas de Isabel, la vida privada y la pública. ¿La que están con los niños? No, 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 otras imágenes que no se han visto prácticamente nunca. Un villancico de los años 80, que por supuesto es su arte, su trabajo cantar, pero en su casa, junto a su hermano Agustín Pantoja. Bueno, unas imágenes muy peculiares, atentos, porque además llevaban el ritmo en el cuerpo. ¿Estaba todavía Paquirri o no? Pues no, ya había pasado todo aquel tema. Y además un Belén viviente que hizo el programa Rocopop, en el que veremos, por ejemplo, a Marta Sánchez, al grupo El Norte, el de Un Diamante es para siempre, a Hombres G y a Presuntos Implicados. Así que, muy atentos y recuerden. ¡Gracias! 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 Presuntos Implicados, Soledad. Y Marta Sánchez con unas cejas muy negras. Que no se para que ni nada. Ha mejorado, con los años cada vez mejor. Ha mejorado, sí, sí. Pero tenía un encanto especial. Marta Sánchez en esa época era, vamos, explosiva Y el José Rodrigo en plena época de Ole Ole, super fan La carpeta, ¿dónde está la carpeta? La Pilarra, Sonia Santana No, menudo Remender que no se has preparado Total, total Y como habéis visto a esa familia de la Pantoja Grabado, por cierto, en vídeo casero en su época Pero eso era un videoclip Prácticamente No, pero es lo que te iba a preguntar Sí, yo te daré ¿Era la felicitación de Navidad para todo el mundo o qué era? Era un videoclip que en aquella época se llevaba mucho Todos los artistas, Diango, Chiquetete Todo el mundo hacía un videoclip para televisión Era lo que estaba de muda Y ella lo hizo pues un poco rural Tenemos que hacer un día Y con un grupo de casa rural Sí, sí, sí Sejerce ahí de ochos con un, bueno, pues en fin Y con el hermano Y todos con ese ritmillo que tenía El próximo año Nada El nuestro Acaba el programa aquí también Nosotros nos poníamos así a movernos Sí, como nosotros cuando bailamos Sí, por el mismo salero que tengo yo cada día Estaría Juan Carlos Vega cantando ahí Pues yo creo que sí Luego se lo preguntamos a ver si lo tenemos en las imágenes Se ha ido, se ha ido Después de cantar se ha ido, ahora volverá Bueno, vamos al siguiente vídeo, Miguel Bueno, pues vamos a recordar felicitaciones de Navidad De muchos de los históricos de la tele Nunca ha faltado en programa, serie Incluso anuncios Yo recuerdo a Minosín Felicitando las Navidades Pero bueno, en este vídeo vamos a ver muchísimos ejemplos Tantos que vamos a demostrar que la Navidad Incluso llegó a Falcon 3 Lo vemos Hoy para nosotros, de alguna manera Y creo que para muchos de ustedes Comienza la Navidad ¡Viva el consumo! ¡Viva la Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Bert! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Y próspero en lo nuevo! Pronto va a llegar Santa Claus Y nadie puede resistirse a la alegría del viejo barrigudo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Ay, del chiquirriten, chiquirriten! ¡Queridito del alma! ¡Muchas austeridades! Desearles una feliz noche y una feliz Navidad Esta leche es leche buena y mañana Navidad Pócrame un vaso de leche si es que quieres crecer más ¡Ande, ande, ande! ¡Viva Filomena! Un árbol de Navidad sin adornar Así quiere la naturaleza que esté en los árboles En el exterior, tal vez Dentro de un árbol de Navidad debe tener luces, bolas de cristal, guirnal Lo que usted diga, señora Chani ¡Feliz Navidad a todos! ¡A todos! ¡Nosotros te queremos! ¡Dale al romponpon! ¡Llegó la Navidad! ¡Dale al romponpon! ¡Al romponperón! Disfrutéis de la noche buena ¡Feliz Navidad a todos! Esta con la que nos despedimos es hoy la frase ritual, eso sí, muy firmemente sentida Buenas noches, feliz Navidad ¡Feliz Navidad! Feliz tarde, feliz Navidad ¡Qué bonito! Y hasta Candy, Candy, veíamos que lo ha reconocido rápido, Esther Eso sí que lo has pillado tú de pequeña Yo tenía los cromos Tenías el álbum de cromos No, porque tenemos que decir que es que cuando están poniendo aquí el vídeo Miguel nos somete aquí a un trivial A ver cuántas caras reconocéis A un trivial que yo siempre pierdo Bueno, pero es que es prácticamente un examen Tienes todas estas Navidades para hacerlo preparando Oye, claro, ni que tuvieras 15 años, Sara Si voy a reconocer yo todo Aparecían todos, Heidi, la familia Monster Hemos visto a Masiel en las Navidades del año 69 Oye, y de Mamá Noeles no os veis el año próximo Dios mediante Nosotros también, de Mamá Noeles Me pido papá Por cierto que nuestra compi Sandra está de Mamá Noel total Está con unas trencitas, por favor Sí, Iván, saca tu querida compañera Para que vean cómo se vive, cómo vive el equipo aquí Muy bonito Flano, eh Gracias, gracias Le pasará factura de todos los años y tal Como te vea así un gorrito Claro, claro, es para que sepan en casa cómo vivimos aquí la Navidad Bueno Veíamos además muchos ballets típicos en blanco y negro Nunca faltaba en programa navideño Antiguamente su ballet, muy importante ¿Sabes cuál es mi mayor recuerdo navideño en la televisión? A ver Los capítulos especiales de Farmacia de Guardia Así sí, claro Siempre, siempre me acuerdo de Farmacia de Guardia con Chacueta Aparecían famosos, yo recuerdo Pepe Navarro, Mercedes Milá, Carrascal Siempre aparecían famosos Y Fernando Fernández Gómez Y el serrero y el masoreano que también estuvieron allí Las chicas hermidas, efectivamente, también aparecieron allí Si es que el recuerdo ya es de los 90 Claro, se van a notar por décadas Tú en tu cabecita, Miguel, ¿qué es lo que tienes? Pues un chip Un chip ahí El chip prodigioso Es increíble Claro, como la película de los 80 ¿Cómo puedes meter cuatro décadas, cinco décadas de televisión y tener todo? Pues un Google, un Google que hay por ahí, un Google Maps Pero de historiador típico Tú piensas que, bueno, pues la sección se la prepara Los vídeos que veis en casa, pues claro, pues más o menos lo sabes Pero tú le preguntas cualquier cosa y es que lo tienes aquí Por eso lo del teléfono que habéis puesto ahí, ¿no? Para que me pongan a prueba a ver si ese chico tiene Después de tomarte el champán y brindar Yo soy muy peligroso, ¿eh? Con champán y con dos salmerías encima Uy, soy capaz de hacer así cualquier cosa No digas eso, no digas eso En fin, bueno, vamos a recordar No es locuentes, o sea... Ah, no, no debería, no debería Bueno, pues vamos a seguir recordando momentos navideños de la historia de la tele En este caso, algunos artistas que interpretaron sus villancicos Entre ellos Marisol, guapísima, en los años 60 En programas como Galas del Sábado E incluso, ya que se ha hablado tanto de ellos estas navidades Rafael y Montserrat Caballé Eso sí, no esperen ustedes en el vídeo Lo del na-na-na-na-na-na Los mismos, Rafael y Montserrat Rafael y Montserrat Caballé, cada uno su plazo diferente ¿Qué comentabas, Rodrigo? Que no quería... Montserrat parece que está un poco dolida con el anuncio Dolida Que no se ha visto muy favorecida Oye, tú invitas muy bien a Marta Sánchez Una luz me ilumina Mil campanas suenan ya Bueno, pero esto es impresionante Un poquito de anuncio Te van a quitar el puesto, Juan Carlos No te vayas muy lejos Bueno, pues vamos a recordar todos esos Empezamos con Gelu Una cantante muy conocida de los años 60 Y seguimos por todos... Rafael es un clásico toda la navidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!